¡Gracias! 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 Estoy grabando en serio ¿De qué vas a hacer? ¡Gracias! ¡Pues no! Empieza la intro Que empiece el juicio Que empiece el juicio Que empiece el día a comer Y en muchas ocasiones lo hacen fuera de casa La Ciudad de México es un auténtico bufet callejero Los puestos de comida están en cada esquina Y muchos de ellos abren 24 horas Si hay alguien que conoce a la perfección estos puestos Es Lalo, autor de un famoso videoblog gastronómico Hola, Lalo ¿Qué tal, mi amor? Hola, aquí tú Aquí está Bien, aquí estamos Abre todos en todo El comienzo de El corazón de México Es del soprae Lo que es el mexico 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 Y la que es el mexico Lo que es el mexico Lo que es el mexico Lo que es el mexico No, no, no. Chicharrón, papa, pero es uno de los tacos, mira, buenos, bonitos, chicharrón, dos, y uno de papa, y uno de frijoles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchas gracias! Son los caracoles griegos que he probado en torno. Los propios maríacitos, estos son los que más me han gustado, les va a usar y les va fenomenal. Los mexicanos son los mayores consumidores de chiles del mundo. Las diferentes variedades son innumerables. Los hay desde poco picantes hasta algunos que no soportan ni los propios mexicanos, como el habanero. Lalo quiere someterme a una prueba de fuego y para eso me lleva hasta el restaurante La Poblanita. Ha llegado el momento del test de mi carácter. Vamos a probar el grado de mexicanismo que tengo en mi sangre y en mi estómago. ¿Por qué ya me estoy aquí para hacer esta prueba de picante a tope? Porque la cocina poblana es una muy internacional y es muy reconocida y tiene sabores y colores únicos de su existencia. Vamos a empezar con un cartillo que es totalmente, 100% poblano, chiles en nogada. ¿Y uno de esos ingredientes que lleva? Chile poblano. Y lo primero es poner el chile poblano que ya se ha cocinado, ¿no? No, 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 no. Si ustedes pasan, eso es muy importante, seguramente lo ha hacen pasar. Mmm, ¡papquísimo! Mmm, si yo no pica mucho a sí mismo y lo poco de pica lo compensa con esta salsa de queso está muy dulce, ¿verdad? Exacto. El marcorano que es en mi casa es texano y picante. ¿Qué me vas haciendo? Exacto. Tema chiles, chilen, chile ancho, chile guajillo. Todos esos son chiles diferentes. ¿No, papá? ¿Qué? Sí. Yo creo que vamos a poder jugar con esto mal. Bien. Tal vez fue papá porque... No sé... No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.